Bueno, la experiencia también vale en un Dakar, ¿no? Ya vas a competir uno nuevamente, ¿con qué expectativas? ¿Cómo han trabajado para tratar de lograr la meta que llegan? Bueno, se ha trabajado en la camioneta este año, se han hecho algunos rallies cross country, el desafío de la Ruta 40, si bien no estuve yo, estuvo Conrado Martín, con la compañía de Dante Pelayo, pero la camioneta está bárbara y bueno, nuestro objetivo va a ser dar la vuelta quedando en una mejor ubicación. Bueno, y correr el Dakar es una competencia muy especial, por ahí no es lo que uno está acostumbrado a verte, que es en el rally por ahí, es una carrera muy extensa, con mucha adrenalina, con mucho grado de emotividad, ¿no? ¿Cómo trabajas vos la parte básicamente psíquica, ¿no?, de la cabeza para enfrentar semejante carrera y tratar de lograr el objetivo que en tu caso es llegar? Sí, la verdad que trabajamos bastante en el 2013, tanto en lo físico como mentalmente, en lo físico con una entrenadora y en lo mental con una psicóloga deportiva. Yo creo que por ahí cuestiones de concentración, bueno, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero me sentía totalmente fría y sentía que iba a poder pasar todos los obstáculos que por ahí uno puede sentir y que son... Ahí es cuando uno por ahí dice, hasta acá llego. Eso estaba bien segura que no me iba a pasar, siempre... Sabía que siempre iba a estar con mucha fuerza para seguir y para terminarlo. Bueno, vos tal vez no sos una pilota profesional que se dedica 100% a lo que es el automovilismo y pasás tus días en tu corralón, el 25 de mayo, atendiendo a gente. ¿Cómo es esa Alicia Reina que está detrás del mostrador y que por ahí constantemente le hablan del Dakar? Sí, es cierto, la verdad que la gente que por ahí va al corralón te habla del Dakar y bueno, siempre cuento mis experiencias. Si tengo que contarlas 10 veces en el día, 10 veces las cuento porque me llenan de orgullo haberlo terminado, haber participado del Dakar y haberlo terminado y bueno, siempre recibís el cariño de la gente, siempre pasa alguien a sacarse una foto, a saludar, a conocerte, así que bueno, todos son bien recibidos en el negocio.